Pero en su conjunto nosotros lo que hacemos es una apuesta precisamente por ver qué es lo que no funciona, que sea una apuesta de un diagnóstico lo más compartido posible, porque las responsabilidades están muy repartidas, pero hay quienes tienen más unos que otros por capacidad de decisión, por información y por número. Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. El miércoles 4 de julio Comisiones Obreras reclamaba la creación de una comisión de investigación mixta, Congreso-Senado, que realice un análisis riguroso de lo que ha pasado y por qué en el sector financiero en nuestro país. Gracias a este diagnóstico se podrá determinar y o discriminar responsabilidades y promover cambios que mejoren la legislación, actual y fomenten cambios en el comportamiento. Esta propuesta de Comisiones Obreras es fruto de su constante búsqueda de soluciones para las personas, de su apuesta sin condiciones por la transparencia y la determinación de responsabilidades. Bueno, nosotros en el mes de marzo nos dirigimos a las tres instancias que conforman el FROP, la Dirección General de Tributos, el Banco de España y la CNMV, precisamente solicitándoles que de las inspecciones, de los informes, de las entidades intervenidas, se diera traslado al Ministerio Fiscal. De hecho, ellos ya trasladaron, por ejemplo, a Valencia Nacional todo el tema de la gestión de la CAMP y recientemente también lo han hecho en el caso del Banco de Valencia. Aquí es muy importante lo que hemos dicho antes, hay que determinar las responsabilidades, quién tiene más, quién tiene menos. Los consejos de la Administración van a rendir cuentas en primera instancia porque son, digamos, desde el punto de vista del derecho mercantil y civil, los primeros que responden. La misma mañana que Comisiones Obreras presentaba la propuesta de crear una comisión de investigación mixta, Congreso-Senado, la Audiencia Nacional admitía a trámite la querella presentada por UPyD contra Banquia. Comisiones Obreras no tardaba en dejar claro que asumirá todas las responsabilidades que correspondan como deben hacer el resto de instituciones presentes en los consejos de banquia o BFA. Pero en su conjunto nosotros lo que hacemos es una apuesta precisamente por ver qué es lo que no funciona, que sea una apuesta de un diagnóstico lo más compartido posible, porque las responsabilidades están muy repartidas, pero hay quienes tienen más unos que otros por capacidad de decisión, por información y por número. Nosotros estamos bastante, digamos, tranquilos con la gestión que han hecho nuestros representados, que sin estar sujetos a ningún tipo de voto imperativo, en lo mollar de la reestructuración y las decisiones, con los datos que tenían y con las condiciones que habitualmente el sindicato ha planteado cualquier tipo de operación corporativa que tiene que ver con la garantía de habilidad de la empresa, dado los datos conocidos, los informes del Banco de España, las auditorías y demás, y las garantías de empleo y, por tanto, de continuidad, pues han actuado en consecuencia y, digamos, han tomado decisiones en los consejos. ¿Eso comporta responsabilidad? Sí. ¿Qué es lo que exigimos nosotros? Que, bueno, que se analicen todas las responsabilidades, porque esto es un problema que se ha gestado hace bastante tiempo. El origen está en la gestión, en la gestión directa del negocio, en la supervisión, mientras ese negocio crecía y crecía, y, sobre todo, también en la solución del problema, que entendemos que cómo se ha hecho, digamos, de manera lenta y de manera un tanto alambicada, pues ha ocasionado un problema muchísimo mayor. Los tribunales tendrán que actuar como vienen actuando en esta y en otras muchas causas que se van a abrir, porque no solo esta demanda en concreto, habrá demandas civiles que van intentando restituir derechos económicos y que se proyectan sobre las entidades y no tanto sobre sus responsables, y habrá toda una playa de iniciativas que son lógicas en este momento, ¿no? Porque los problemas que tienen las personas son reales más allá de, digamos, la oportunidad de que alguien o algún grupo pueda, digamos, hacerse la foto sobre quién es más reivindicativo. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el próximo programa. Y, por cierto, no olvidéis echaros cremita que no veáis cómo pica el sol. ¡Muah!